Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es grato ver un número significativo de jóvenes a esta hora de la tarde acá en la Universidad de Chile, porque realmente ya estamos al final del día y las cuestiones teóricas, no sé ustedes, a mí siempre me gustan en la mañana, pero hoy estoy activado para continuar el tema este que me han propuesto. Realmente, Vygotsky es una expresión de una psicología que se desarrolló en la Unión Soviética, pero que tomó conocimiento occidente de esta figura a través de la interpretación de los autores norteamericanos, básicamente Brunner, en su primera visita en 1962 a la Unión Soviética, donde entra en contacto con el grupo, que en ese momento era un grupo de psicología oficial, el grupo dirigido por Alexei Nikolayevich Leontiev, que después se presentó occidente como la troika, o sea, Vygotsky, Luria y Leontiev. Realmente yo, cuando yo hago esta crítica, yo no le voy a restar el valor tremendo, sobre todo a la figura de James Welch y Michael Cole, que aprendían los rusos, ¿verdad?, para poder entender aquella psicología que para ellos era muy nueva en la época, y que realmente enriqueció mucho su debate, no sólo con el behaviorismo, del cual Brunner, en la crítica al behaviorismo, fue un puesto de avanzada, sino que enriqueció tremendamente ese momento de la separación de estas figuras. Brunner, el más connotado en la época, Michael y Welch, eran muy jóvenes en la época, con la llamada revolución cognitiva norteamericana de la metáfora del computador y los procesos aculturalizados y separados de la trama de vida de las personas. Brunner tiene un impacto grande en la obra de Vygotsky, por supuesto, la lectura de ellos de Vygotsky, a pesar de ser sumamente bien intencionada, es como toda lectura, es a través de los lentes que su formación filosófica, teórica y cultural les permitía. Brunner fue un idealista, o sea, porque ustedes tienen que entender que en 1962 Vygotsky ya llevaba varias décadas de muertos, o sea, Vygotsky muere muy joven, muere en 1934, la edad siempre la tengo confundida, no me acuerdo si eran 36 o 38 años, pero bueno, esa edad en términos de ciencia es ser un niño prácticamente de 10, 8 o 9 años, o sea, porque la madurez precisamente se va adquiriendo a partir de ahí. Sin embargo, Vygotsky se convirtió en un mito en Occidente, inclusive hay autores como Garay, Peter Kehler, que es del grupo original de Horskan en la psicología crítica alemana, que llamaron el boom de Vygotsky en la década de los 80 en Estados Unidos. Ese boom de Vygotsky estuvo profundamente influenciado precisamente por traducciones de Vygotsky, pero que fueron reconstruidas, complementadas, primero por Michael Cole, Silvia Scribner, todo un grupo que se unía a Michael, donde ellos intentaron hacer fácil Vygotsky para el público norteamericano. Se encuentra que son no apenas dos posiciones teóricas, sino que estamos hablando de dos culturas muy diferentes, una cultura rusa donde la teoría tiene una fuerza extraordinaria y es de una densidad sumamente fuerte y un pragmatismo norteamericano donde la teoría es mucho menos densa y donde en la época se buscaba mucho aquello que le gustó mucho a Brunner de Vygotsky, que era cómo las herramientas se convertían en recursos psicológicos, los signos que mediaban las funciones psíquicas superiores. Realmente la concepción de cognición de Brunner fue evolucionando del procesamiento de información estandarizado para hacer del significado una unidad que tenía siempre una inserción cultural. Pero había en la propia obra de Brunner una poca teorización de la diferencia ontológica de las funciones cognitivas desde la perspectiva que él pretendía desarrollar y la cognición como fenómeno. Incluso Brunner es uno de los primeros que dice que la cognición no es apenas un proceso de un procedimiento, de procesamiento de la información, sino que la cognición es ante todo el uso de herramientas mediadoras para precisamente organizar los significados y las representaciones del mundo. Y que esas herramientas mediadoras, que son esencialmente los signos, signos del lenguaje, realmente siempre tienen un carácter cultural, lo que hace que la cognición realmente varíe de cultura a cultura. Y esto en su época fue extremadamente progresista, porque era cuando a los chicanos mexicanos, se les, a los hijos de los chicanos, en las escuelas norteamericanas se les excluía por problemas de inteligencia. O sea, recuerden que era el periodo de hegemonía todavía de test de inteligencia. Y Brunner demuestra cómo no era un problema de capacidad individual, sino que era un problema de recursos culturales para aprender. Sin embargo, el Vygotsky, que ellos todos rescatan, es el Vygotsky que lo podemos integrar entre 1927 y 1930. Algunos autores como Yachnicki y Zabetschnieva lo llevan hasta el 31, que es lo que se ha dado por denominar en la literatura más reciente el Vygotsky instrumental, o sea, una concepción instrumental de las funciones psíquicas y una representación básicamente formada por tres conceptos. Mediación, que es la mediación del lenguaje en las operaciones cognitivas. interiorización, que es el proceso por el cual un sistema de operaciones, primeramente social, se transforma en psicológico. Recuerden una famosa frase de Vygotsky, que lo hizo famoso en todo el mundo, que toda operación psicológica es primero social y después psicológica, que es una de las frases de las cuales yo soy más crítico. Porque si la operación psicológica es la internalización de operaciones externas, simplemente la psique humana no tiene una capacidad generadora ni tiene una diferenciación ontológica de los fenómenos que le dan origen y que le permiten su desarrollo. Michael Cole, que es mucho más conocedor que Brunner, porque Brunner tuvo una visión muy idealista, hay que leerse los textos de Brunner del 62-64, como él refiere a estos tres escuderos rusos que se oponían al estalinismo y realmente Leontiev fue una de las figuras oficiales, políticas, que más tiempo duró como poder hegemónico dentro de la psicología soviética. Luria es el que invita, o es el receptor de Brunner, Luria era el único, Leontiev no hablaba inglés, que yo recuerde, pero Luria hablaba perfectamente el inglés, incluso las primeras publicaciones de Leontiev y Vosky y Luria en Estados Unidos son traducciones de Luria. Esto hizo perder dos perspectivas, tres perspectivas muy importantes. Primero, que Luria y Leontiev trascendieron a Vosky en más de 40 años de vida, o sea, estos eran periodos diferentes de la Unión Soviética, eran momentos, la Unión Soviética en su corta historia tuvo momentos tremendamente intensos y entonces hubo una característica que a mí siempre me llamó la atención, hablar de una psicología cultural histórica cuando sus protagonistas se presentaban fuera de sus contextos históricos, ¿verdad? porque la forma en que aparecieron Vygotsky, Leontiev y Luria, era como si fuera Leontiev la continuación, Leontiev y Luria la continuación de los trabajos de Vygotsky, lo cual fue cierto hasta 1930, que se funda la escuela de Kharkov donde el líder es Leontiev y en esa escuela de Kharkov se forma la tradición que posteriormente se llamaría la teoría de la actividad de Leontiev, ¿verdad? En esa escuela de Kharkov fue una escuela donde estuvieron los mayores exponentes del grupo de Leontiev como Galperin, lo que se llamó el Quinteto, Piatyorka, en ruso que eran Morozova, Levitova, Bolshovich, Zaparochev y Slávina. Cuatro mujeres y un hombre, para la época muy interesante, que fue un grupo tremendamente consistente de discípulos de Vygotsky que se incorporan a ese grupo y de discípulos, entre ellos Zaparochev, que fue una de las figuras quizás más interesantes de la psicología soviética. Esa es la historia que básicamente se da en Occidente y tal parece que hay una psicología soviética relativamente en progreso donde Leontiev toma las banderas de Vygotsky y se crea una ficción occidental de la escuela Vygotsky-Luria-Leontiev, la llamada Troika. Eso ha sido muy bien desarrollado por autores rusos, pero muchos de ellos viven en Occidente, incluso entre los rusos que hoy son de mi generación, que éramos amigos cuando estudiábamos el doctorado, uno de los mejores trabajos es de Boris Brattus, que fue el jefe del Departamento de Psicología General de la Universidad Lomonoso. Entonces, en esta visión estrecha de la psicología soviética se omitieron otras tendencias sumamente importantes. Primero, la escuela de Leningrado, que quizás fue la única que le dio a la comunicación un peso enorme dentro del desarrollo de una psicología social diferente. Además, fue la única psicología social del periodo soviético porque en el periodo soviético lo social era responsabilidad del Estado y los psicólogos estaban para trabajar con el hombre pero para no meterse con los problemas institucionales y políticos. Sin embargo, los autores claves de esta escuela como Anani, que fue un autor fundamental, estoy hablando ya de la escuela de Leningrado cuando está de lleno en la psicología porque esa escuela la funda Besteriev que era un neurofisiólogo fundador de la reflexología que hasta hoy hay personas que se refieren a la psicología soviética como la reflexología y eso fue superado desde la década de los años 20, ¿verdad? Y de acá, de Besteriev, posteriormente Lasursky que ya entra en tema de la psicología vienen dos autores claves profundamente importantes que fueron Anani y Miasichev que prácticamente nadie los conoce. O sea, Miasichev tuvo el mérito de criticar frontal y abiertamente al Estado soviético en los años 60, claro, ya no estaba Stalin. Pero de todas maneras, en la psicología institucional la crítica no era abundante. Ellos desarrollan una escuela de psicología donde por supuesto que los principios básicos que eran compartidos por las distintas tendencias de la psicología soviética como la génesis cultural histórica del psiquismo, ¿verdad? era el carácter activo del individuo. La mediación no. Ya la mediación, yo me voy a referir posteriormente a este concepto, ¿verdad? Pero estos dos principios y el principio de la actividad que fue un principio general a todas las escuelas de la psicología soviética eran compartidos por ellos y fueron una de las escuelas que crearon una alternativa teórica dentro de aquella psicología. Es muy interesante porque en la época incluso en la época en que yo estudiaba la identificación era psicología soviética. Posteriormente cae la Unión Soviética viene la caída del socialismo soviético y nadie quiere oír hablar del término soviético. Esto le hizo mucho daño a la historia porque si durante el periodo soviético la historia fue una historia oficial que siempre estaba regida por las figuras de poder entre los 50, mediados de los 50 hasta mediados de los 70 Leontief fue rector de esa historia y por eso es que esta escuela de Leningrado prácticamente no aparece realmente hubo un movimiento muy importante una psicología que cuestionó las bases del mainstream de la psicología occidental y que desde todas sus tendencias hizo importantísimos avances. Entonces una otra figura relegada que paradójicamente fue traducida en la Argentina al principio de los años 60 por ejemplo psicólogos del calibre de José Blecher y de Pichón Rivier lo citan fue Sergey Rubinstein fue una figura clave de la psicología inclusive algo que mucha gente no domina en Occidente quien introduce el término de actividad en contraposición al término conducta fue Rubinstein no es Leontief incluso Leontief era un muchacho en esa época Leontief defiende su tesis de doctorado en el 40 y Rubinstein fue miembro del tribunal de doctorado de Leontief pero y aquí viene una división que si la historia no la ha trabajado mis últimos trabajos se refieren a esta parte que es que yo me he dado cuenta en esta discusión de si teoría de la actividad o el último Vygotsky después me voy a referir a esto que realmente el concepto de actividad tuvo dos raíces en la psicología soviética una que yo le llamo comportamental instrumental que viene del laboratorio de Kornilov verdad porque las luchas del poder en los años 20 fueron muy grandes hasta mediados de los años 30 o sea después que Vesteriev deja de capitalizar la visión de ciencia de la psicología soviética aunque él proponía que la reflexología sustituyera a la psicología Vesteriev muere en situación extraña pues le había hecho nada más se le ocurrió a Vesteriev un diagnóstico a Stalin de rasgos paranoides ustedes comprenderán que después de ese diagnóstico duró menos de un año o sea murió era un ruso fuerte etcétera pero una muerte natural que nadie se explicó entonces quien toma la bandera y comienzan a criticar a Vesteriev es Kornilov que había sustituido a Shelpanov que era un psicólogo idealista que había fundado el Instituto de Psicología de Moscú y Kornilov viene con una escuela que se llama reactología que es nada más parecido al vigibiorismo norteamericano o sea donde explicaba el fenómeno psíquico como reacción a estímulos externos es Kornilov que llega a director del instituto en 1923 después que le hace era discípulo de Shelpanov pero le hizo lo que los cubanos llamamos una cama no sé cómo se dirá acá o sea le hizo un conciábulo para liquidarlo y lo liquidó entonces Kornilov que era un hombre hábil políticamente convida al joven Vygotsky que lo había impresionado muy bien en el segundo congreso de neuroendocrinología psico-neuroendocrinología de Moscú si me recuerdo bien el nombre no me pidan mi disco duro es una 4-8 media sin repuesto a veces los nombres me fallan primero Luria era la mano derecha de Kornilov como le decíamos en la época el buen viejito Luria que parecía muy bueno pero era una figura represiva fue el secretario científico cuando Kornilov hizo la depuración en el instituto de psicología ¿verdad? y Vygotsky entra en 1924 al grupo este periodo de Vygotsky Vygotsky siempre fue un autor iconoclasta pero sin embargo Vygotsky en esa época hablaba básicamente de conductas superiores humanas no hablaba inclusive todavía de función psíquica superior que es un término que introduce más adelante en su colección de trabajos que apareció como libro Historia del Desenvolvimiento de las Funciones Psíquicas Superiores por cierto el único libro de Vygotsky que yo tuve en mi doctorado de psicología porque las otras obras de Vygotsky no se habían publicado ni en ruso en la época y el responsable de eso fue León Kier porque Vygotsky tenía una extensa obra que está en sus obras escogidas los Selected Words que en ruso aparecieron en la década de los 80 y en Estados Unidos aparecieron a partir de 1987 en adelante entonces Vygotsky tuvo un mérito extraordinario fue el primer psicólogo que ganó fama mundial y no se había leído su obra porque realmente traducido existía en Occidente pensamiento y lenguaje y historia de las Funciones Psíquicas Superiores el Vygotsky de las Funciones Psíquicas Superiores es el Vygotsky que realmente esto hay que hacer justicia histórica orientó al joven Leontier estaba centrado en el estudio de las Funciones Cognitivas y básicamente en cómo los signos mediaban la organización de las Funciones Cognitivas sin embargo ese Vygotsky rompe con lo que yo llamo el primer Vygotsky el primer momento de su obra que son los primeros trabajos de defectología que son fascinantes y Psicología del Arte que es un libro increíble para un joven de veintitantos años verdad un libro increíble con una cultura con un diálogo con la filosofía la sociología y el arte de la época que realmente no fue lo que caracterizó posteriormente a la psicología soviética sin embargo pienso que quizás influido por el clima del grupo de Kornilov Vygotsky entre 1925 y 1930 se dedica básicamente al estudio de las funciones psíquicas superiores o sea el papel de la imaginación que él había destacado en Psicología del Arte el papel de la personalidad que él había desarrollado y los procesos afectivos en Psicología del Arte y en los primeros trabajos sobre defectología realmente esos temas desaparecen de la agenda vygotskiana entre en esa etapa que muchos le llaman el período instrumental yo entre ellos le llamé el período instrumental objetivo en mi primer trabajo sobre los momentos de la obra de Vygotsky y actualmente le llamo el período instrumental comportamental de Vygotsky Vygotsky ahí tiene una excepción en 1908 él prepara un ensayo sobre la voluntad donde Cornilos lo acusa de que se desvía del marxismo y en ese mismo año 1928 él tiene un trabajo sobre los métodos en Psicología que realmente es bastante objetivista naturalista y empirista que era lo que caracterizó a este grupo de Cornilos en el plano metodológico sin embargo en 1930 se produce una excepción muy importante Leontief y Luria se van para Harkov y Vygotsky se queda solo en Moscú históricamente nunca se ha explicado era extraño 1930 fue un año de una representación de una represión muy alta de Stalin fue la colectivización forzosa de Stalin fue el fusilamiento de Tuchachewski el jefe de la Guardia Roja tradicional de la Revolución de Octubre y fue la eliminación Stalin comenzó la eliminación de sus oponentes políticos que va en toda la primera parte de los años 30 con el fusilamiento de Kamenev de Sinoviev entonces era un periodo de una alta represión sin embargo y fíjense que interesantes son las cosas el otro eje de desarrollo del término actividad si ya tiene una connotación francamente diferente de la comportamental desarrollada por Leon Tief y fue la desarrollada por Rubin Stein cuando era el director de la cátedra de psicología del Instituto Gersen de Moscú es fascinante porque nosotros siempre queremos a veces pensar la historia en cosas monolíticas y la historia como la filosofía es un bicho de siete cabezas Rubin Stein que era el hombre más progresista de pensamiento de mi punto de vista porque él plantea el principio de la unidad de la conciencia y la actividad que fue un concepto fundamental porque rompió con la idea de la conciencia como entidad psíquica la conciencia existe en proceso a través de la actividad y el acto comportamental realmente está inserto en un concepto de actividad mucho más abarcador a través del cual el hombre cambia el medio y no apenas responde a estímulos del medio nunca Rubin Stein se familiarizó y fue profundamente crítico con tres conceptos que hoy se dan como parte de una biblia de la psicología cultural histórica mediación internalización y el paso de la herramienta al signo nunca fue Rubin Stein partidario de estos conceptos ¿verdad? porque usando el término mediación hoy llegamos al extremo en las escuelas de psicología de hablar que el profesor es un mediador entre el estudiante y el conocimiento no el profesor es un generador de provocaciones que implican al estudiante y que generan formas de producir saberes no es un mediador en los procesos superiores humanos son procesos generadores transformadores no procesos mediados en esto me voy a detener después si quieren después en las preguntas y respuestas pues vamos más a fondo en esto entonces Rubin Stein tiene un libro que es principios de psicología general que recibe el premio Stalin en 1942 si mi memoria no me falla y en ese periodo Rubin Stein es la figura científica y política más fuerte de la psicología soviética pero algo muy interesante y que pocos historiadores han tocado es que cuando el grupo de Leontiev y de sus discípulos va a Kharkov Rubin Stein invita a Vygotsky a leccionar en la academia en el instituto pedagógico Gersen de Leningrado y ahí Vygotsky tiene dos influencias primero yo creo que Vygotsky también influyó a Rubin Stein Vygotsky era brillantísimo ¿verdad? pero Vygotsky era de una brillantez fugaz era un hombre de profundas contradicciones en lo que escribía donde en un mismo artículo se ven contradicciones de su pensamiento y esto no es una crítica para mí esta es una expresión de su grandeza o sea joven con muchas ideas creativas que no logró terminar con la muerte prematura y con una imaginación teórica fértil sin embargo hasta 1930 el término conciencia no era en Vygotsky un punto fuerte inclusive Vygotsky pasa por tres momentos en la definición de la conciencia y una de ellas es la organización de las funciones psíquicas superiores la conciencia como sistema en que estas funciones se organizan sin embargo en 1930 Vygotsky Valeningrado tiene esta relación con Rubinstein y en 1931 aparecen los contactos de Kurt Levin con Vygotsky que fueron sumamente fecundos también en el pensamiento de Vygotsky Kurt Levin era un hombre genial ¿verdad? que desafortunadamente el conflicto de la segunda guerra mundial su grupo alemán con Tamara de Embo con todos sus discípulos fantásticos quedó disuelto Zaygarnik fue para Moscú y se integró a la Universidad Lomonosos con Leon Tief y el Kurt Levin que conocemos también es un Kurt Levin desgraciadamente visto por el prisma de la psicología norteamericana yo creo que casi nadie en el mundo recuerda que uno de los primeros libros sobre epistemología en psicología uno de los poquitos porque la psicología nunca atendió la epistemología ¿verdad? daba por un hecho que la metodología científica era la positivista fue escrito por Kurt Levin entonces Kurt Levin influye en un tránsito muy importante que Vygotsky da en esos últimos años de su vida que es pasar de la psicología de las funciones psíquicas superiores a la psicología de la conciencia y aquí vienen en esos últimos entre 1931 y 1934 que es su muerte se nota un Vygotsky acelerado vienen dos conceptos muy importantes desde mi punto de vista que ya comienzo a usar comunidades psicológicas de la conciencia y eso marca la ruptura definitiva con Leontief ya desde Jarkov el grupo de Jarkov criticaba a Vygotsky por el énfasis en el lenguaje y no en la operación concreta en la acción con objetos porque la actividad que defendía Leontief era la actividad con objetos materiales no era la actividad como proceso relacional o sea el concepto de comunicación se subordinó al esquema sujeto-objeto que la teoría de la actividad promulgaba entonces realmente esta influencia de tanto yo pienso que de Rubinstein como de Levin como la evolución del propio pensamiento de Vygotsky porque ya Vygotsky venía hablando de las unidades del psiquismo que la primera fue cuando él define el significado como la unidad psicológica de la conciencia Vygotsky pensaba siempre en sistema este es uno de los méritos de su forma de ver la psicología pensar en sistemas psicológicos y no en categorías dispersas pero en estos años que yo le llamo el tercer momento de la obra esto está en un artículo que primero salió en inglés en el 2011 en Mind Culture and Activity sobre los diferentes momentos de la obra de Vygotsky y después esa fue la base de mi libro el pensamiento de Vygotsky con traducciones desdoblamientos y desarrollo que está publicado por Trilla en México y por UCITEC en San Pablo en esa última etapa estos conceptos que para mí fueron el legado inconcluso mayor de Vygotsky fueron el concepto de Pirishivani que se intentó traducir al inglés como experiencia emocional pero que no fue exactamente eso Vygotsky describía esto fue un problema general que tuvo la psicología soviética él describía a la Pirishivani como la integración de las características de la personalidad del niño y las influencias sociales o sea la Pirishivani era un resultado de esa integración de las experiencias sociales las influencias disculpenme sociales con las características de la personalidad del niño eso fue un paso de gigante en una época en que la interiorización seguía siendo parte de la psicología oficial soviética porque usted no tiene como interiorizar inclusive Vygotsky es explícito al decir ninguna influencia social externa tiene un significado para el desarrollo fuera de la unidad Pirishivani que era esa unidad que él se representaba sin embargo los psicólogos soviéticos y yo pienso que era en parte por la evolución del pensamiento en aquellos momentos de la propia filosofía ¿verdad? por ejemplo la filosofía marxista soviética despojó a Marx de todo su contenido antropológico ¿verdad? y tuvo un sobre énfasis del materialismo sobre la dialéctica sin embargo Vygotsky era un dialéctico era un hombre que pensaba en términos dialécticos igual que Rubinstein era un mérito de ellos entonces con el concepto de Pirishivani que Vygotsky nunca lo coloca Vygotsky estaba rompiendo un principio muy fuerte arraigado en la psicología oficial rusa y yo diría en toda la psicología soviética el determinismo social de lo psíquico porque deja de haber una determinación inmediata de lo externo sobre lo interno de que primero es social y después es psicológico para enfatizar la producción de algo nuevo la Pirishivani que emerge como resultado de una influencia social pero que cobra un significado singular para los niños dependiendo de los recursos de personalidad que tienen y aquí Vygotsky vuelve a sus primeros trabajos de defectología cuando genialmente o eso fue realmente una cosa fantástica no me acuerdo en cual de sus textos iniciales de defectología él dice la personalidad del ciego no es una expresión de su ceguera es un recurso para superar las limitaciones de la ceguera este es el sentido las palabras no son exactas pero eso es fantástico porque ya él está pensando la psique humana como generadora no simplemente como un eco como un reflejo que era un concepto hegemónico tanto filosófico como aquella psicología soviética ese fue un concepto clave Vygotsky no lo pudo trabajar en profundidad algunos autores rusos lo han trabajado posteriormente y hoy está en moda hoy la Pirishivani está en el mundo del inglés es de alto consumo la Pirishivani que durante décadas todo el mundo la ignoró esa última etapa de la obra de Vygotsky incluso el Koning uno de sus discípulos ¿verdad? y una de las figuras fuertes de la teoría de la actividad el Koning en su posfacio de el trabajo de Vygotsky en los años 30 34 confiesa que la única autora soviética que usó los conceptos de Pirishivani que usó el concepto disculpen porque ahora voy para el otro concepto de Pirishivani fue Lidia Liminash Bosovic que era la jefa de laboratorio cuando yo comencé mi doctorado en Moscú una persona realmente impresionante que rompe teóricamente con Leontiev que le hace una tremenda crítica a la teoría de la actividad desde su locus que era traer la personalidad como centro de la psicología en los años 60 y que precisamente hace una interpretación diferente del legado vygotskiano tomando Pirishivani y situación social del desarrollo como dos conceptos claves a fundamentar una visión diferente de la personalidad inclusive ella tiene un libro que está traducido en Cuba al español que es la formación de la personalidad en la edad escolar que yo recomiendo que de alguna forma ustedes yo creo tú lo llegas a fotocopiar en Brasil ah tú lo tienes caramba que calladito estaba esa es una obra clásica que merece ser estudiada verdad esta es una autora fecunda con un laboratorio muy fuerte y que es parte importante de la psicología soviética en los años 60 y 70 en que ella muere ya en los 70 entonces realmente Rubinstein y esto es importante destacarlo Rubinstein de pronto y esto ocurría mucho con las figuras oficiales cuando gana el premio Stalin se convierte en director del Instituto del Departamento de Psicología del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética se convierte en director del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Lomonosov o sea todos los cargos los concentra Rubinstein y es muy interesante porque en la campaña de Lisenko no sé cuánto ustedes están familiarizados con esa historia Lisenko fue el hombre que propuso que tenía que haber una genética marxista ¿verdad? una cibernética y una genética no, una genética marxista y acabó con la genética y ahí se desarrolló una campaña Stalin en vida por todas las ciencias tomar el carácter de ciencias marxistas y aquí Leon Tief en conjunto con Galperin y con algunos otros profesores hacen de nuevo una preparan una agresión a la figura de Rubinstein y lo acusan de no estar suficientemente vinculado a la ideología marxista Rubinstein que había ganado el premio de Stalin en el 42 en el 49 pierde todos sus cargos pasa al anonimato y lo sustituye por un tiempo muy breve en el en el instituto de psicología Nebulitz y posteriormente Leon Tief se erige en jefe toma casi todos los poderes que tenía Rubinstein o sea porque la trama política de la ciencia es parte de su trama cultural histórica y no podemos olvidarla entonces el otro concepto vuelvo ahora atrás en mi casete importantísimo de esa última etapa que nadie realmente tomó antes de mí lo tengo que decir con toda humildad mi trabajo en eso es tan explícito tanto en inglés como en español fue el concepto de sentido y tenía razón para no tomarlo porque Vygotsky en toda su obra le dedica prácticamente nueve párrafos al concepto de sentido solo que cuando yo leo yo leía Vygotsky en mis dos doctorados y yo pasaba por encima de ese concepto y no lo pensaba porque los conceptos no son importantes por lo que dicen solo son importantes por la madurez que tenemos nosotros para poder ver lo que dicen e imaginar cosas que podrían decir y ahí con mi tránsito de la personalidad al tema de la subjetividad yo veo en el concepto de sentido un concepto promisorio porque Vygotsky dice el sentido es el conjunto de elementos psicológicos que aparecen en la conciencia con la emergencia de la palabra cosa interesante y muy afín con Rubinstein que no avanzó en esto en los aspectos más finos de la unidad de la conciencia y la actividad pero de hecho este concepto permite pensar una unidad psicológica de la conciencia como un elemento abierto no como una entidad intrapsíquica y precisamente un elemento abierto que toma vida a través del lenguaje pero el lenguaje siempre con alguien y aunque Vygotsky en su obra no desarrolla nunca ese otro de la figura de comunicación eso hay muchas críticas en la psicología soviética Vygotsky aquí abre un camino para pensar un otro sistema de la psicología y en la época Vygotsky veía como clave la unidad de lo cognitivo y lo afectivo esto fue el énfasis mayor de Vygotsky como no existía cognición fuera de los afectos de la emoción humana y como la emoción humana existía en la organización cognitiva de la persona pero esto fue ya muy tardío él no tiene inclusive en algunos escritos últimos de él el concepto de Pirishivani de sentido podrían ser usados y él no lo usa o sea él estaba en camino de pensar un nuevo sistema psicológico incluso de inconcluso un libro sobre la conciencia del cual sólo escribió el índice ¿verdad? que recientemente autores como Xavier Schneeva Xavier Schneeva esencialmente o Sipo que es un discípulo de ella traen a la luz de la psicología occidental ¿qué acontece? ¿por qué este Vygotsky heterogéneo complejo y contradictorio no aparece así en la psicología occidental? primero porque ustedes tienen que pensar o saber todos que la ciencia es también un fenómeno institucional y como fenómeno institucional un fenómeno político y se ha hecho mucha ciencia se ha ganado mucho dinero se han hecho muchas publicaciones con un Vygotsky que realmente la historia está mostrando que no era el Vygotsky claro el Vygotsky no lo tiene nadie porque todos somos intérpretes pero evidentemente que aparecen facetas sobre todo después que se publican sus obras escogidas aparecen múltiples facetas de Vygotsky la década del 80 que eran ignoradas y ya en la década del 80 Vygotsky era una institución en occidente Vygotsky separado de la psicología soviética en cierta medida separado del marxismo ¿verdad? con autores como Wehr que hablan de lo sociocultural y eliminan lo histórico y hoy en día estamos en un rescate un conjunto de autores pero que han ganado ya mucha fuerza internacional en el rescate de un legado que la psicología durante muchos años ignoró que es el legado inconcluso de Vygotsky Vygotsky claro yo mis trabajos actuales llevo casi 20 años desde 1997 con nuestro equipo con mi compañera haciendo una propuesta sobre la subjetividad en la perspectiva cultural histórica subjetividad era un término impensable en la época del poder soviético más duro porque realmente era la batalla entre el idealismo y el materialismo se convirtió en un problema político esencial y hubo una represión grande hacia los autores dichos de idealistas ¿verdad? pero ya en los años finales de los no estoy mintiendo una discípula de Rubinstein muy brillante Sene Alexandrov Nabuljanova ya trata el tema de la subjetividad en un libro de ella que se llama El sujeto en la psicología libro del año 73 pero ella era básicamente como lo fue Rubinstein ella era una teórica que no tenía trabajo no tenía investigación de campo sin embargo Bochovic ya habla de que la personalidad no es un reflejo del mundo es una productora del mundo y Bochovic sí con un amplio campo de investigación aplicada hoy yo creo que el tema de la subjetividad está entrando con fuerza desde distintos ángulos todos desde perspectivas críticas ¿verdad? autores que puedo citar Tomasteo o Ledrayer se pudiera citar a Holkskamp que habló de la subjetividad pero la redujo a un concepto más y la subjetividad realmente es una ontología diferente de para pensar la psique humana o sea yo hoy decía en la mañana me repito que la historia de la psicología ha tenido cuatro grandes piedras ontológicas alrededor de las cuales se ha construido durante años el pensamiento psicológico la primera fue el comportamiento donde realmente el comportamiento no se reduce al behaviorismo se reduce a las teorías de los rasgos que hablaban de personalidad agresiva pero que el concepto que usaban para juzgarla o diagnosticarla eran comportamientos y no entraban en fenómenos de otro orden que no fuera el comportamental el segundo giro importante que da la psicología este no tan abarcador fue el giro del lenguaje o sea cuando se produce el giro de la filosofía del lenguaje en relación a la filosofía de la conciencia surge la lingüística moderna que tiene un fuerte impacto en muchas tendencias de la psicología incluyendo el pensamiento lacaniano que es quizás la forma más fuerte que toma el psicoanálisis en la década de los 60 a pesar de la fuerza del psicoanálisis inglés ¿verdad? el tercero el tercer elemento fue el discurso perdónenme la cognición o sea durante muchos años toda la psicología giraba alrededor de la cognición ¿verdad? inclusive en la psicología social latinoamericana autores críticos como Marisa Montero en los 80 eran cognitivistas sociales y el cognitivismo social tuvo una fuerza tremenda y en las escuelas eran las funciones cognitivas de los estudiantes y eran los problemas cognitivos del niño que no aprende y el cognitivismo copó la ontología de la psicología les aclaro que cuando hablo de ontología no hablo de la esencia universal del ser no hablo de eso hablo de particularidades de los fenómenos de la realidad que toman visibilidad en nuevas prácticas humanas y en nuevas representaciones de la ciencia el cuarto la cuarta gran ontología fue el fenómeno del discurso donde todo pasó a ser discurso discurso el ser discursivo de Jarré el fracaso escolar el discurso del fracaso escolar y donde parecía que el discurso era lo que nos constituía como yo nunca me sentí constituido por los discursos mi historia personal es otra trama realmente le fui de lleno a la crítica a esta tendencia y hoy decía como Jarlene Anderson una de las grandes autoras de construccionismo social decía que la familia era una narrativa temporalmente situada y yo acostumbraba decir en mis conferencias que esa era la familia de Jarlene Anderson más no era la mía y quizás sean diferencias culturales pero son diferencias culturales que nos llevan a formas distintas de pensar y hoy yo creo que la subjetividad vista no como mente intrasíquica como sinónimo de conciencia sino vista como un fenómeno específicamente de los procesos humanos no apenas individual sino también sociales como la integración que se da entre lo emocional y lo simbólico representa hoy los primeros pasos de una nueva fundación ontológica para pensar una psicología diferente donde lo simbólico y lo emocional son dos caras de un mismo proceso paro por acá creo que el legado inconcluso lo he podido traer en su carácter no concluido he traído también una información bastante grande y yo soy un investigador cualitativo por lo tanto aunque aquí tengo un tiempo que me han dado no quiero abusar de las posibilidades de ustedes de procesar mi expresión mi posicionamiento y darle la oportunidad de discrepar conmigo o hacer hacer comentarios o hacer preguntas o hacer lo que ustedes quieran ahora paso la palabra a ustedes muchas gracias ahora si el aplauso es bienvenido bueno muchas gracias Fernando por la iluminadora y cargadísima de información conferencia de cada edad y la idea creo que si estamos en un buen tiempo podríamos tratar dos o tres palabras pueden traer todo lo que quieran que yo me extienda en algo que yo me extienda en algo que fui breve que yo les responda algo que yo entre en contradicción con ustedes si usted hola yo me quedé con una duda respecto de uno de los últimos puntos que planteó sobre la crítica a la a la visión o al fenómeno del discurso al fenómeno ah del discurso si principalmente con la figura de Ardina Anderson de alguna manera da cuenta de una mirada postmoderna también respecto de la familia respecto de los procesos históricos más que postmoderna postestructuralista sí no son la misma cosa el postestructuralismo es una corriente postmoderna más es el postestructuralismo no agota la postmodernidad en sus múltiples manifestaciones lo que pasa es que desde la psicología clínica y principalmente la psicología clínica sistémica se posiciona dentro de las perspectivas postmodernas sí y por lo tanto desde ahí es que lo planteo sí claro que alguien de filosofía sabe poco tiene errores en sus escritos bastante gruesos pero bueno ese no es el caso el caso es tu planteamiento lo que tú quieres traer mi pregunta es si puedes especificar la crítica sí mira la crítica tiene varias fuentes la primera toda esta onda discursiva aparece a partir del libro de Foucault Arqueología del Saber donde el discurso lo define como práctica y lo define como práctica en sus aspectos lingüísticos y no lingüísticos el primer problema de la crítica en cómo el construccionismo usó el discurso es que sólo lo usó en el aspecto lingüístico o sea recuerda que Ron Harre una de las figuras claves del construccionismo en su trabajo sobre psicología discursiva que está en un libro que yo les recomiendo mucho de Pensando la Psicología que es del año 97 Ron Harre dice que la psicología discursiva representa la tercera revolución cognitiva aquí viene el otro aspecto el discurso se asocia más a procesos intelectuales que a la emocionalidad humana la emocionalidad queda fuera los procesos de la fantasía de la imaginación las riquezas de las biografías individuales porque queda fuera del discurso tercero que es un poco más grave porque puede ser conservador a pesar de su tremenda apariencia porque desde el lugar en que tú te sitúas pero este no era el tema de mí lo pasé de pasada evidentemente que en relación a las teorías sistémicas clásicas donde la familia era el locus que explicaba en sus aspectos interactivos en su organización el trastorno de uno de sus miembros o la disfuncionalidad de la propia familia la primera sistémica minuchin etc los autores construccionistas representaron un paso de avance tremendo ¿verdad? porque trajeron una dimensión del problema que históricamente no se había considerado y yo soy una persona que critico la hipertrofia de la discursividad no el discurso el discurso permitió en la psicología romper con la naturalización y la individualización del fenómeno psíquico pero el discurso tuvo una historia que no siempre se ha reconocido Moscovici aunque no habló del discurso fue el primero en traer orgánicamente el peso de producciones simbólicas sociales en el comportamiento individual y sin embargo fue profundamente atacado por los autores construccionistas pero fue más bien una guerra de poder no fue una expresión entonces el último aspecto es muy relacionado con el primero que dije cuando todo se convierte en discurso cuando yo soy una entidad discursiva te das cuenta y no soy más que la expresión de los puntos de congruencia del discurso en mi trayectoria individual y en lugar de tratar problemas se empieza a hablar del discurso de los problemas entonces por ejemplo el fracaso escolar deja de ser un problema y el problema está en el discurso del fracaso hubo muchos libros publicados en eso es muy interesante porque yo les quiero decir a ustedes que algunos de los fundadores clave las figuras clave del construccionismo como Erika Burman que hizo su famoso libro que tuvo un impacto tremendo en Occidente de la deconstrucción del desarrollo y de la psicología del desarrollo o Ian Parker se han bajado del carro ya no son más construccionistas el construccionismo hoy cuando las teorías entran en moda peligrosísimo porque las modas siempre sustituyen al pensamiento y después que entran en moda entran en desgracia entonces el construccionismo ese ciclo lo ha acompañado por eso espero que la subjetividad nunca sea una moda porque las teorías son sistemas de inteligibilidad no son verdades que permiten generar recursos para operar en prácticas y en nuevas representaciones sobre los problemas que son objeto de nuestro trabajo pues por ahí era que iba mi crítica ya un poco más explícita sí bueno yo fue usted tomó la iniciativa yo después fue usted Fernando ¿cuál sería la diferencia de la idea de Bersot respecto de la idea de Bersot respecto de la noción de experiencia subjetiva ¿ya? te lo pregunto por lo siguiente porque de alguna manera aquellos que estudiamos la cirugía educacional o las prácticas educativas cuando las personas interactúan con otros en procesos de enseñanza en diferentes contextos en un primer momento nos fijábamos en lo que dicen y hacen las personas cuando participan de este proceso ¿ya? y hemos avanzado también ahora justamente esta idea parece que el solo mirar la actividad y lo dices tú también y lo que dicen y hacen las personas también requiere mirar o segundo momento mirar la experiencia que tiene la persona respecto de aquello que releva como importante en ese proceso de aprendizaje ¿ya? Dicho eso a propósito de los trabajos de Bersot que le diré de los refractarios y a propósito de la noción de experiencia subjetiva de aprendizaje ¿cuál sería la diferencia que tú harías respecto a estos dos conceptos? Sí mire en primer lugar Bersot somos amigos pero somos polémicos somos uno enfrentado al otro en nuestra incluso en nuestras publicaciones colectivas no sé si tienes el libro Emotion Perishivanian Subjectivity entonces ahí tenemos un capítulo en que Marilyn él y yo dialogamos y se ven claramente la diferencia yo creo que Bersot tiene un problema que es un problema histórico de la ciencia que es hacer hablar a Vygotsky por ejemplo Vygotsky es cierto que tiene dos renglones donde dice que la influencia social se refracta en la Perishivania pero es una gran contradicción porque si la Perishivania refracta es porque es anterior a la experiencia y Vygotsky coloca que emerge en el contacto entre la personalidad y la experiencia pero Vygotsky como toda la psicología soviética no tiene una propuesta ontológica nueva entonces crea conceptos de sumatoria igual que cuando dice el sentido el conjunto de aspectos psicológicos que aparecen en la conciencia pero que aspectos y cualitativamente de que orden comprende entonces yo no hablo de experiencia subjetiva de aprender yo hablo de configuraciones subjetivas del aprender porque yo creo que ante la ausencia del referente emocional dentro de las teorías de aprendizaje tradicional y en la propia psicología educativa el enfoque histórico cultural vio en la Perishivania un horizonte hay inclusive un número en Mind Culture en Activity no sé si lo has visto dedicado solo a Perishivania donde yo tengo un artículo que precisamente digo esto la Perishivania fue un gran paso de avance pero fue un momento histórico de un pensamiento es un concepto inacabado y Beresov quiere en mi opinión una pena que no esté aquí a mí me gusta mucho discutir con él él quiere presentarlo como algo que tiene un poder explicativo que realmente nunca tuvo realmente nunca tuvo claro cuando tú me hablas de experiencia evidentemente que la subjetividad es el mundo como nosotros lo vivimos pero a mí me gusta claro son mis categorías mis conceptos el concepto de sentido subjetivo con qué sentido subjetivo que se organiza en configuraciones subjetivas que ahí puede ser la configuración subjetiva del aprender porque el concepto de configuración subjetiva permite explicar cómo el cosmos simbólico la constelación de producciones simbólicas que forman la cultura y el momento social histórico que vivimos se organiza a nivel subjetivo entonces la pirichivani no sé cómo sería estudiar es una de las de las discusiones que yo tengo con Beresov y cuál es la metodología porque Vigo quien nunca habló de ella cuando un muchacho está en la escuela no es apenas la pirichivani en relación con la influencia social que está recibiendo o con la influencia del profesor el muchacho está trayendo un mundo subjetivo que está más allá de la sala del aula esto no lo explica la pirichivani entonces el niño en mi cultura el niño que es negro que es pobre que no tiene padre o sea los múltiplos las múltiples producciones simbólicas que de alguna manera han tocado su biografía en su historia individual aparecen como sentidos subjetivos que movilizan una emocionalidad que puede ser favorecedora o bloqueadora de cualquier proceso de desarrollo entonces el concepto de configuración subjetiva me permite a mí ver cómo la diversidad de una historia individual se organiza en los problemas que un niño vive en la escuela porque uno de los problemas que uno de los puntos fuertes que creo que la propuesta trae es que el mundo social y no queda fuera de la escuela yo soy mi mundo social pero no como una memoria de lo social yo soy lo que yo he producido a partir de mi historia te das cuenta entonces el sentido subjetivo es una categoría que está más allá del control y de la conciencia ¿no te parece útil ahí? sí pero después tenemos al otro colega pero oye aquí hay segunda vuelta tercera y cuarta a nivel metodológico ¿cómo te parece útil digamos utilizar el concepto que ya bien utilizado o mal utilizado la idea de Bactin de cronotopio y polifonía para poder entender cómo se ubica la persona y cómo marcan estas experiencias que te hace mira yo no he profundizado en esta colocación de Bactin a mí Bactin me gusta incluso por la definición de sentido porque lo ve como flujo no como entidades que se estatizan y tienen bordes bien delimitados ¿verdad? yo creo que Bactin no desarrolló una metodología para entrar en ese mundo subjetivo aunque Bactin nos dice que el lenguaje es de un individuo que tiene voluntad tiene emociones pero no articula eso a mí me gusta más de hablar del lenguaje hablar del individuo que habla el individuo que construye porque el lenguaje es una producción de las personas en contextos sociales pero no hay un lenguaje que todos usamos y compartimos compartimos significados pero esos significados toman múltiples sentidos según las experiencias vividas entonces el sentido me trae esa articulación que yo creo que en la historia de la psicología no se había hecho no con lo cognitivo que era la categoría propia de la época de Vygotsky sino con lo simbólico ¿cómo yo me siento aquí ahora hablando con ustedes con mis 70 años con un bastón calvo? realmente nada de esas cosas para mí es importante pero para otra persona pudiera ser muy importante y pudiera sentirse mal aquí yo me acuerdo que en Cuba yo tenía cuando yo era decano de psicología tenía un vice decano que también era calvo como yo y pongo los ejemplos en primera persona para no aludir a nadie los calvos que están aquí son otros no soy yo y yo recuerdo que mi vice decano era calvo y estábamos en los juegos universitarios allá en La Habana que era un estadio así enorme lleno de estudiantes con gradas hacia abajo y los estudiantes de psicología estaban abajo estaban distribuidos y me decían profe vengan para acá le digo caigo vamos a bajar y él muy circunpecto me dice no no vamos a mantenernos aquí es la disciplina aquí están todos los decanos bueno y al final cuando salimos porque éramos muy amigos me dice tú sabes lo que esas dos calvas brillando juntos con los reflectores del estadio la tentación que es por un joven tirarnos algo o sea oye por dónde él estaba produciendo los sentidos de una condición objetiva pero es que nosotros no vivimos a través de nuestras condiciones objetivas nosotros la producimos en un otro nivel y hoy yo decía en la conversación que tuve primero acá con Rodrigo con su equipo no hay nada más objetivo que la muerte ahora quien se ponga a pensar en eso tiene que ir a una consulta psiquiátrica porque va generando un malestar que le impide la vida social entonces nosotros funcionamos en un nivel imaginario en un nivel subjetivo que es un punto fuerte de nosotros como seres humanos como cultura pero también un punto tremendamente débil porque a lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de generar cambios en el mundo que se ha convertido en nuestro mundo cultural no es más la naturaleza pero nunca hemos podido predecir los efectos colaterales porque la razón realmente siempre funciona dentro de sistemas subjetivos diferenciados por eso el mundo está en guerra desde que es mundo o sea somos seres racionales profundamente irracionales entonces problemas a pensar a discutir en teoría política en otras cosas también pero seguimos conversando muchas gracias por la ponencia mi pregunta va por una línea que tiene que ver con el legado con un texto particular que es muy raro porque deja bien y concluido que es dependiendo de las emociones o doctrina de las emociones ¿cuál te estás refiriendo? al libro teoría de las emociones porque más inconcluso es el artículo sobre la hacia el estudio de la creatividad del actor ese es fantástico ese es un libro es un artículo fantástico de Biosky de hecho quería ver preguntarte en cierto aspecto ¿cómo dialoga quizás si para ti en ese libro estaba avanzando hacia bueno es verdad que es un libro que más o menos estaba siendo paralelo con el lenguaje con la herramienta y el signo en el desarrollo del mismo pero que es un libro que de algún modo uno para empezar a rescatar cuál es la noción de emoción y cómo de algún modo se transforman las emociones en estos sistemas en estos sistemas psicológicos de hecho muy citado es cuando se cita mucho sobre los sistemas psicológicos para poder también entender un poquito estas funciones un poquito para ti ¿hacia dónde va hacia una digámoslo más bien a la minosociedad y cómo funcionan las emociones dentro de estos sistemas o hacia la integración de algún modo hacia el sentido subjetivo no yo creo que Vivosky estaba lejos porque acuérdate que como trabaja Vivosky lo simbólico es todavía muy primario es lo simbólico como signo Vivosky no entra en el símbolo propiamente dicho te das cuenta la construcción el desarrollo del niño yo creo que Vivosky intenta articular la emoción como intrínseca al sistema psicológico humano en sus últimos trabajos el Pirichivani es una muestra de eso el Pirichivani no es un concepto cognitivo te das cuenta tiene en cuenta las emociones pero Vivosky no explica que la Pirichivana tendría que ser de un orden cualitativo distinto no es apenas la personalidad que aspecto de la personalidad ese es un concepto que Vivosky usaba mucho y nunca definió te das cuenta y tiene una noción pero lo usa como paño de fondo no como construcción de primera mano por eso es que Bolchowich es la que retoma el legado Vivosky para desarrollar una teoría del desarrollo de la personalidad que está en el libro ese que Patricio tiene una copia no sé si la va a soltar está en su derecho también pero Patricio es un hombre solidario bueno porque de todas maneras el tema del funcionamiento de la emoción también es súper importante en psicología sí pero es importante en eso como yo dije en la primera parte y en la última de su obra cuando habla de funciones psíquicas superiores las emociones desaparecen son funciones cognitivas las que él trata y además memoria percepción pensamiento fue donde se formó Leontief con esa visión inclusive el trabajo de doctorado Leontief es sobre la memoria pero el propio Vivosky en un momento por los destellos de él dice pero bueno es que las funciones cognitivas funcionan como un sistema la memoria es a la vez pensamiento pero eso no lo desarrolló se quedó ahí colgado comprende pero realmente tenemos un sistema intelectual que para mí es del orden subjetivo y cuando no es subjetivo es formal es del orden subjetivo cuando se configura con una emocionalidad que es la propia motivación de la operación intelectual pero hemos trabajado una psicología de categorías aisladas la motivación aquí el pensamiento aquí la percepción allá no o sea cuando estoy pensando es cuando estoy motivado y la configuración subjetiva que se organiza en torno de mi actividad de pensar es la que moviliza una emocionalidad que me mantiene vivo el pensamiento como proceso imaginativo no apenas cognitivo porque la imaginación y la fantasía no están en la cognición están cuando hay un compromiso emocional con los procesos intelectuales vivos que realmente más que cognitivo hablaba de intelectual literalmente se refería mucho más a intelectual que a cognitivo sí por venir a profundizar la crítica o su pensamiento sobre la categoría de mediación que tal vez aquí en Chile es la que más se ha aplicado sí es una categoría muy fuerte yo no sé si ustedes recuerdan que Vivoque usa la mediación básicamente para definir cómo el signo cómo el lenguaje media las funciones cognitivas las funciones psíquicas superiores y en un momento dado define que lo que caracteriza la diferencia entre lo humano y lo animal es la mediación de la función incluso algo que ha sido muy criticado de funciones psíquicas superiores e inferiores no el ser humano las inferiores operan en un nivel cualitativo diferenciado entonces ¿qué ocurre con la mediación? que la mediación no permite explicar el carácter creativo generador de las funciones psíquicas es un concepto extremadamente reductor de lo que es una función psíquica porque por ejemplo la naturaleza de las operaciones intelectuales implicadas en el pensamiento prácticamente no están estudiadas o sea seguimos hablando de análisis síntesis de cosas de la lógica pero cómo un pensamiento se moviliza y cómo utiliza estrategias de organizar un material para producir otro eso es la psicología prácticamente se ha estudiado muy poco por eso es que ustedes ven que creatividad está separado y realmente bueno los grandes creadores son una cosa pero una persona que está implicada subjetivamente que su intelecto es una producción subjetiva no apenas de carácter cognitivo es una persona creativa pero una persona creativa en su mundo en las posibilidades que tiene yo puedo detectar cuando un alumno mío es creativo verdad por la lógica que sigue en su construcción que no es la de reproducir o comprender lo que está en el texto lo que está dicho por el profesor sino es usar eso como recursos intelectuales para una producción que mismo que es de él que todavía es muy incipiente es una producción creativa verdad estoy hablando en el plan intelectual bueno no me estoy refiriendo a la creatividad artística etcétera entonces la mediación yo creo que ha sido un concepto al cual nos hemos acomodado entonces todo aparece en términos de mediación como yo digo el profesor un mediador no el profesor es un comunicador por excelencia es un provocador es un activador de la actividad intelectual no es un mediador de nada el niño produce un saber sobre el contenido en un diálogo con el profesor pero acuérdate que el concepto de mediación toma fuerza una psicología donde no existía el diálogo donde la comunicación se reducía al esquema de la actividad por ejemplo que era la obra de Leontier o sea Lysina que es una de las primeras que habla de comunicación desde la perspectiva de la actividad dice la comunicación tiene la misma estructura de cualquier actividad un individuo que actúa y un objeto que recibe lo que el individuo le dice y después este objeto se transforma en sujeto de la comunicación y este otro polo se transforma en un disparate o sea la comunicación implica dos sujetos activos el tiempo todo cuando es una comunicación dialógica creativa pero la comunicación fíjate que interesantes son los problemas había ganado en la psicología soviética esto es una polémica que tuvo Menchinskaya con Talysina una de las más ortodoxas leontevianas que Talysina decía para formar una operación intelectual superior primero tiene que haber operaciones concretas con objetos y Menchinskaya que es una persona una figura fuerte de la psicología soviética muy desconocida le dice que yo sepa el 90% de los conocimientos adquiridos no necesitan de operaciones concretas con objetos son conocimientos de otra orden entonces el concepto de mediación fue un concepto muy estrecho ¿verdad? pero se puso de moda entonces se usó la trilogía de esa moda el signo la mediación y la interiorización Vygotsky realmente habla de interiorización poco y ya en el año 30 abandona habla dos o tres años de interiorización cuando él no tenía idea de cómo iba a explicar el tránsito de lo social a lo psicológico también tenemos que ponernos en el pellejo de estas personas hace tantas décadas queriendo explicar la génesis social de lo psíquico bueno y cómo se da eso es una tarea y tanto sin embargo su evolución va a ver que efectivamente la génesis es social pero no como reflejo no como una determinación de lo externo sobre lo interno sino que la materia prima sobre la que yo produzco está contextualizada en una cultura en un espacio relacional y en una historia ¿verdad? por eso es que Freud no podía apelar al lenguaje como apeló Lacan pero Lacan cuando construye su obra la lingüística moderna tenía un desarrollo y se afinca en los estructuralistas franceses sobre todo en Levi-Strauss entonces por eso es que nuestro conocimiento siempre es relativo y limitado y las herramientas de nuestro saber están dadas por los avances de la intelectualidad humana que nos proporciona nuevos recursos eso es para nosotros también avanzar nuevos caminos porque lo que no podemos tener miedo a pensar es más fácil escribirse algo que crear algo e iniciar una línea de trabajo ahora las líneas de trabajo tienen que tener investigación metodología presupuestos epistemológicos eso es importante yo creo que nosotros latinoamericanos yo soy bien latinoamericano y yo me acuerdo los momentos que yo tenía mucha duda con mi propio pensamiento ¿verdad? y mi tutor era un muchacho de no había cumplido los 30 años cuando llegué a la Unión Soviética al doctorado me decía aventúrese con su propio pensamiento lea pero genere su pensamiento no repita autores ni inclusive a mí eso fue para mí una enseñanza importantísima ¿verdad? y yo creo que todos nosotros tenemos cosas muy interesantes pero las desechamos a veces las ideas la producción de ideas y cuando nos comenzamos a familiarizar que nuestras ideas tienen alguna importancia que no nos lleva nunca a ser prepotentes ¿por qué? porque nosotros que trabajamos el intelecto y la investigación sabemos que lo que hacemos es un granito de arena en un mundo de una complejidad que nos trasciende por todos los lugares por eso no es bueno afiliarse a fórmulas es bueno repensar las fórmulas es bueno repensarlas comentario es la compañera que habló emplazándome pueden emplazarme pueden hacer lo que quieran ¿verdad? menos violar mis principios morales claro fuera de eso pero mi moral es bien relativa yo tengo una moral amplia no esté hecha bien ¿qué más por aquí? comentario yo creo que ustedes fueron optimistas Rodrigo al pensar que esto ya era a las 9 de la noche ni en Cuba con el cañonazo ¿quién aguanta esta hora después de un día del fobeo una diatriba intelectual de este tipo por favor Genoveva es clave porque sin lo afectivo no existirían los sentidos subjetivos es esto que cuesta tanto trabajo entender es la unidad que es simultáneamente simbólica y emocional y es lo que hace la traducción de una construcción simbólica que es social a como yo la he vivido en una biografía individual ¿te das cuenta? es y es la base de ese carácter ficcional que es parte de la gran creatividad humana más es también parte del gran malestar y de los dolores de la humanidad ¿te das cuenta? que cuando yo puedo estar aquí en mi conferencia y siento que uno de ustedes me está mirando con lástima la lástima no la está ustedes no me están mirando yo estoy generando la lástima porque la psicología usó mucho pensar las relaciones en términos lineales y fragmentados no la relación con el padre no, no el vínculo histórico que hijo y padre han tenido es como ese padre se vincula con esa madre es que el lugar tiene esa madre en ese hijo es como el hermano mayor que ese hijo puede tener una rivalidad con él es vivido por el padre o por la madre mi padre es una producción subjetiva y eso es lo que hace tan difícil las relaciones humanas y los vínculos porque cuando dos personas se unen se están uniendo dos biografías que generan sentidos subjetivos muy diferentes ¿verdad? y el sentido subjetivo no es algo que objetivamente es una respuesta a algo es algo que es generado por mí desde el lugar en que he vivido una experiencia ¿verdad? entonces eso es importantísimo porque con todo el racismo que la sociedad tiene hay personas que sienten su raza como que lo están en todo momento tienen la raza presente para sus reacciones comportamentales hay personas que tienen la misma raza y la raza no es una cosa que les afecte su construcción de los otros ahora lo que tenemos que tener claro es la subjetividad no responde a una objetividad si no no tendría sentido es un objetivo en tanto es un fenómeno general que diferencia la cultura de la naturaleza y el ser humano de los animales porque yo creo que ya los psicólogos estamos en hora de no seguir hablando de psiquismo psique la psique fue una capacidad diferenciada de los animales en evolución de reaccionar a señales del medio y no a los contactos directos en la medida en que el animal iba siendo más complejo iba dominando un ambiente más amplio y se iba orientando en su capacidad de sobrevivencia de agresión de defensa la psique está estrechamente relacionada primero a esa capacidad que en los organismos unicelulares es muy primitiva pero después se relaciona con todo un sistema que se genera en los organismos animales superiores que es el sistema nervioso solo que nuestro cerebro nos permitió trascender la dependencia de nuestra psique de nuestra actividad cerebral y fisiológica entonces tenemos un desprendimiento que es el que nos permite no adaptarnos al medio sino producir el medio y producir todo lo que acompaña al medio por eso es que tenemos una cultura en el oriente medio que está en conflicto que tiene su base en sistemas de poder en el capitalismo etcétera pero también tiene su base en tradiciones en tradiciones religiosas en forma de pensar la sexualidad el género todo son construcciones distintas humanas igualmente ficcionales porque Mahoma o cualquiera de los dioses de la gran liturgia humana no pueden estar los dioses todos ahí sin embargo una civilización cree piamente un dios y otra en otro son producciones humanas no me estoy metiendo con la religiosidad Ainten a mí me encantaba Ainten porque él era era creyente pero era creyente a su manera y Ainten decía si existe un dios no puede ser a imagen y semejanza de nosotros sería un dios tremendamente imperfecto y otra frase a mí me encantaba de Ainten entre dios y yo no necesito traductores que era una crítica profunda a la iglesia bueno por algo era Ainten porque su pensamiento no se limitaba a la física el libro del sentido de la vida es fantástico entonces es traer nosotros estamos muy apegados a nuestras objetividades o sea o le queremos dar objetividad a nuestras ilusiones al lugar que tenemos en la vida en el mundo eso son producciones está producido eso está producido esa es una gran capacidad del ser humano por ejemplo a mí me gusta decirle a mis estudiantes provocándolo la diferencia entre los grandes hombres y nosotros es que los grandes hombres hicieron el mundo que tenían en su cabeza y a partir de ahí dejaron de ser grandes hombres la gran mayoría yo diría que no quedó uno a no ser que los que murieron temprano porque una vez que yo tengo la capacidad de subvertir completamente el orden en que vivo y creo otro mundo ese otro mundo yo soy quien lo estoy regulando y usted ¿dónde está tu mundo ahí? es un fenómeno a pensar porque la subjetividad como ha estado fuera de la psicología de la filosofía de las ciencias sociales a pesar de que yo tengo un último artículo porque es muy interesante como hasta que no existe un referente que permite acoger determinadas producciones esas producciones se inviabilizan yo tengo un artículo reciente donde yo tomo a Dewey a Cassidy a Merleau-Ponty a Foucault y muestro las congruencias que tienen con nuestra propuesta de subjetividad sin embargo esos aspectos de la obra estos filósofos permanecieron fragmentados y hay que oírle oírle no leer a Rorty cuando integra Dewey con Davidson con Pugnan con lo que yo llamo el último pragmatismo cuando Dewey tenía otra visión de las cosas por eso que yo digo la filosofía es un bicho de siete cabezas o sea fenomenólogo pero bueno que fenomenología ¿cuál? la emoción es parte no apenas de nuestra definición teórica donde yo diría Geno la subjetividad ante todo el sistema de la motivación humana no existen motivitos existe un sistema que nos implica o no nos implica en acciones y en caminos de vida y la subjetividad siempre siempre implica la emocionalidad sin ella no hablamos de fenómenos subjetivos el niño que aprende mecánicamente y de memoria él no está participando subjetivamente de su aprender él está cognitivamente reproduciendo esquemas de aprender y aprende pero no es el mismo tipo de aprendizaje Rodrigo bueno considerando profesor que usted viene de Brasil y que el concepto latinoamericano está bien ángido quería preguntarle a su opinión ¿cuáles podrían ser las contribuciones del legado de Vygotsky y quizás desde la perspectiva también histórico cultural a la organización y a la lucha política en este momento en Latinoamérica? mira eso hay que construirlo porque si algo Vygotsky no hizo fue un luchador político o sea Vygotsky tiene muchas virtudes pero no se caracterizó por su valentía política ¿verdad? yo pienso que hay que generar mucha producción intelectual en la política pienso que tenemos que separarnos de esquemas viejos de partidos que hoy son más conclaves de oportunismo y de lugares privilegiados que de de frente de luchas además estamos viviendo un momento de un individualismo feroz de una fragmentación de las sociedades tremendas yo pienso que el mal uso de la tecnología que este capitalismo consumista ha implicado a casi todos porque a mí me implicó que no me quedó más remedio yo uso celular hace ocho meses cuando ya vi que no podía vivir si no lo usaba no podía llamar al Uber no podía tener comunicación con determinada gente solo se comunican por el WhatsApp el WhatsApp realmente ayuda pero nosotros tenemos un problema grave que ya Marquius desde la escuela de Frankfurt lo había definido desgraciadamente el capitalismo contemporáneo se ha montado sobre los avances de la tecnología y la tecnología nosotros somos sus principales usuarios y por lo tanto nosotros contribuimos con ese avance del capitalismo no es nuestro discurso en esta práctica porque todas estas firmas tecnológicas Google, etc. se predice que dentro de 15 años van a tener más dinero que los bancos se van a hacer el cinturo del capital mundial entonces el propio capitalismo nos somete a una cantidad de interrogantes tremendas yo pienso que hay que rescatar a Marx en una serie de cuestiones no en su visión del capitalismo que fue el que vivió en el industrial Marx también fue un hombre de su época pero hay muchas cosas en Marx por ejemplo que marxistas actuales como Peter Jones como Terry Eagleton tocan que yo creo que merecen reflexión pero evidentemente que nuevas formas de subjetividad tienen que aparecer que no son las tradicionales lo mismo que dije para la ciencia vale para la política no nos ofrecemos a fórmula busquemos camino y Machado decía que hoy lo he citado por la mañana se hace camino al andar no están hechos culpa los caminos no están hechos y es un buen tema para ti que eres un muchacho joven es un buen tema porque que tenemos que hacer algo y que hacer algo ¿verdad? pues además la más absoluta bestialidad se está imponiendo a nivel mundial claro y la prensa nos maneja también pero por ejemplo esto que le acaba cuando trucidaron el periodista en la embajada vaya desgracias mayores millones ¿verdad? los bombardeos a Siria la barbarie con la que coexistimos pero simbólicamente eso es una simbólicamente eso es una línea roja que la humanidad nunca había cruzado un tipo que viene con sus papeles a su embajada y lo cogen y lo trucidan ¿qué es eso? entonces estamos perdiendo el sentido de humanidad del otro de solidaridad de proyectos de bueno puede ser también ya a mi edad las cosas a veces son un poco pesimistas pero también cuando era joven las veía muy idealistas Fernando siguiendo lo mismo que estás señalando ¿cómo ves tú en este escenario y desde el concepto las posibilidades de construir sentidos colectivos? bueno imagínate Geno tú que trabajas la psicología comunitaria hasta las comunidades han desaparecido en las nuevas formas de urbanización que además son parte de una subjetividad social diferente donde el niño vive en su predio en su edificio no sale de ahí amigo del niño de arriba cuando más vas al básquet de su a la cancha de básquet que está en el mismo edificio a su piscina entonces las tramas que nosotros bueno nosotros nuestra generación vivía en su infancia donde yo salía para la calle como se decía en Cuba mataperrear y pandillas y piedras y huevo de pelota y romperle la cabeza al otro no existía bullying en la época ¿verdad? o sea si mi padre se enteraba que algún otro muchacho me sonaba en la escuela y yo no reaccionaba el problema era con mi padre y yo iba a buscar al otro muchacho y me bajaba ahora todo tiene figuras escépticas te das cuenta entonces el niño no desarrolla las capacidades la viveza la reacción los caminos que tiene que hacer bueno soy flaquito pero bueno voy a aprender judo karate ser proactivo en las situaciones de vida todo tiene una categoría que lo lleva a una judicialización donde está lo normativo violado yo creo que estamos creando un mundo de una artificialidad extrema extrema yo pienso que la subjetividad es una propuesta tremendamente subversiva porque no hay ningún orden normativo que pueda acorralar la subjetividad incluso Foucault entró en esa contradicción cuando él desarrolla el problema del poder desarrolla el tema del micropoder la micro como se llamaba política del poder pero llega un momento que Foucault dice bueno los discursos todos los hemónicos pero de donde sale la resistencia y hay fragmentos del último Foucault de historia de la sexualidad donde ahí está haciendo un llamado a algo diferente que le llamó subjetivación verdad muy cuidadoso por el sentido metafísico que desde la filosofía de la conciencia tuvo el término subjetividad pero los términos no agotan los significados que un concepto puede tener y hay una renovación que está fuera del racionalismo que se asoció al término porque realmente Descartes nunca habló de subjetividad habló de conciencia y los filósofos modernos hablaron de conciencia se llamaba la filosofía de la conciencia de hecho o la filosofía moderna del sujeto tienen aguante los chilenos a veces ustedes saben que uno acá a veces en el rol de profesor de expositor yo me siento como el boxeador que le está dando al otro verdad y el otro no se cae y digo caballero pero yo no le quiero seguir dando pero bueno el otro lo veo motivado hay preguntas hay vida en el auditorio porque en Brasil hay una característica de la subjetividad social que es terrible la gente se empieza a ir y es un momento que el simposium tiene más personas arriba de la mesa que los que están abajo que en nuestras culturas en Cuba tampoco ocurre y en los países latinoamericanos no no las personas se quedan pero entre los guerrilleros que están usted ve que unos están más vivos y otros ya están más cansados aquí yo estoy viendo las caras pero preguntas personal vamos a revitalizar lo que quieran sí no es que no lo puedes articular porque eso Vygotsky no lo articuló Vygotsky Vygotsky trabaja primero la etapa de Vygotsky de formación de conceptos es profundamente piagetiana en oposición a Piaget pero en la agenda de Piaget lo Vygotsky acuérdate que los libros de Vygotsky parecen que es un libro pero son escritos de distintos momentos históricos por ejemplo el último capítulo de pensamiento y lenguaje pensamiento y palabras fue el último que escribió por eso ahí está lo último sobre el sentido ¿te acuerdas? y ahí mismo habla de formación de conceptos y de los conceptos científicos y de los conceptos cotidianos te digo la verdad yo creo que eso está difícil de unir pero puede hacer tu esfuerzo o sea nunca nunca me he propuesto eso porque veo dos pensadores diferentes en dos momentos de su obra ¿te das cuenta? y yo creo desde mi perspectiva que siempre es de la teoría que vamos desarrollando que los conceptos son producciones subjetivas de la persona claro que se aprenden se desarrollan pero son producciones subjetivas que traen experiencias emocionalidades diversas a veces nos sorprendemos hasta con un colega de trabajo en el uso que le da un concepto entonces es un campo que se redujo mucho a lo lógico intelectual y como ese no es mi fuerte no es lo que me apasiona pues no es algo que le he metido mucho taller en la obra de Vygotsky era lo que sí vi la influencia de Piaget en Vygotsky porque no es solo lo que Piaget contradice a Vygotsky es lo que Vygotsky también está influido por Piaget en un determinado momento si lo que pasa es que cuando yo veo le he metido mano le he echado harta mano últimamente a la noción de concepto de Vygotsky y veo una noción totalmente distinta a estas visiones más representacionalistas o Piagetana de conceptos incluso uno podría ver que también hay incongruencia entre esos escritos sobre los conceptos espontáneos y los conceptos científicos pero una puerta para entrar a lo que tú te propones porque los conceptos siempre son significados más o menos uno podría decir que son más o menos formas de entender la realidad un significado que generamos sobre la realidad que nos permite un nivel de generalización estoy claro profesor pensamiento y lenguaje cuando yo era estudiante tenemos la misma edad pero Albertina empezó antes que yo en la universidad por ejemplo cuando Vygotsky dice el sentido es una zona del significado ahí está abriendo una puerta para tú pensar el concepto de una forma diferente porque se integra el sentido como Vygotsky no lo logra terminar pero quiere decir el significado no se agota en el contenido te das cuenta tiene un lugar tiene un espacio que interactúa con el sistema psicológico en su integridad pero eso sería para pensar para trabajarlo de hecho yo no conozco nadie que se haya metido en eso pero ahí tú puedes ser el que te metas en eso ¿verdad? o sea que nadie se haya metido no quiere decir que tú no te metas en eso porque las obras van ganando nuevas capacidades para visualizar nuevos procesos en la medida en que el tiempo va pasando y nuevas interpretaciones aparecen tú tienes razón en lo que dices sobre la diferencia pero la agenda de Vygotsky en ese momento de su obra es puramente piayetiana se opone a Piaget pero está dentro de una lógica piayetiana es como Jung que se opone a Freud pero tiene un modelo de pensamiento que sigue siendo Freudiano yo valoro muchísimo a Jung que quiero que lo sepan un tipo muy creador pero bueno no es hora de meternos en Jung si usted quiero comentar porque acá hay un grupo de personas bien heterogéneas y muchas de ellas que están acá han trabajado en sus investigaciones también preguntándose por la experiencia misma de la educación en sujetos que han vivido y que han estado trayendo mundos a la mano que son mundos vulnerados mundos difíciles y ahí por ejemplo el Consija ha trabajado sobre el aprendizaje de la creatividad cómo se aprende la creatividad o cómo aparece la experiencia de reflexión o cómo aparece la experiencia crítica y que no alcanza a ser resistencia pero que tiene que ver cómo crear formas de aprendizaje distintos y ahí el arte por acá también y bueno todos hemos estado además leyendo estos textos y el tema de cómo metodológicamente llegábamos a que la configuración de sentido de hecho hablábamos después de que hablamos de configuraciones y te encontramos precisamente porque estábamos buscando ese concepto que implicaba algo que no podíamos nombrar y de repente nombramos configuración y ahí lo que nos pasa es que está en la dinámica de la configuración en la experiencia es una dinámica tan movida tan atemporal que cuando incluso queríamos escribirla no sabíamos cómo escribirla porque como no hay un como también hemos trabajado en un curso que cuando empieza y cuando termina la experiencia aprendizaje cuando se trata de vulneración ahí está el sentido que organiza el sujeto la multiplicidad de sentidos que se van articulando al parecer como con un sentido mayor pero que no es nunca uno haciendo una engana que yo me voy a mirar entonces hablamos de giros de hitos y de dolores esos giros y esos hitos están generalmente bien marcados por emociones emociones que nos parecen dolorosas pero lo comento quizás habrá un momento para comentarlo y compartir el trabajo un poco más no me lo mandan por email pero si no aparece el momento me lo mandan por email si la suerte que hoy tenemos tenemos email y tenemos skype o sea hoy mi grupo trabaja mucho por skype con otros grupos de otras universidades eso es importante porque por ejemplo tú estás haciendo algo que a mí me parece interesante lo que has dicho primero desde tu lenguaje estás articulando un problema segundo te encuentras con el concepto de configuración y lo quieres acompañar pero evidentemente es importante conciliar tus ideas iniciales lo que ustedes han conseguido avanzar con cómo el concepto los ayuda a poder seguir construyendo en el camino que ustedes están abriendo porque los conceptos no se le imponen a las cosas los conceptos son recursos intelectuales que tenemos para producir pensamiento por ejemplo tú me dices esos sitios emocionales de ruptura siempre son son emocionales me dices tú eso es importante esa idea de ruptura la misma idea de vulnerabilidad que le llaman vulnerabilidad a la condición objetiva que un sujeto tiene en un contexto o al tipo de producción subjetiva que un sujeto tiene que lo hace vulnerable porque no necesariamente quien vive en contextos vulnerables es vulnerable y por eso para nosotros por ejemplo el concepto de sujeto no es el individuo es un concepto teórico o sea nosotros trabajamos con el individuo trabajamos con el concepto de agente la persona que tiene un activismo que es activa contextualmente localizadamente para nosotros el sujeto es la persona que abre un camino de subjetivación diferenciado el individuo o grupo que abre un camino de subjetivación diferenciado dentro de un contexto hegemónico normativo por ejemplo a veces tú tienes personas que viven en ambientes sumamente vulnerables pero que han abierto un camino de vida tremendamente sólido y que van avanzando y desarrollándose en ese camino de vida por eso nosotros rompemos con la idea de patología y hablamos de malestar psicológico o de desenvolvimiento los seres humanos estamos en desenvolvimiento subjetivo cuando experimentamos bienestar nada es estático en nosotros ¿te das cuenta? entonces por eso sería interesante arrinconar algunas de esas cosas que estás trayendo y poderlas discutir porque a veces por ejemplo el concepto de vulnerabilidad se emplea como el concepto de peligrosidad entonces no el ambiente puede ser tremendamente agresivo pero eso me puede hacer a mí o me puede destruir o me puede hacer una potencia que es lo que no podemos perder esto no tiene nada que ver con la dimensión política del asunto la dimensión política del asunto es tenemos que luchar contra la pobreza contra la inequidad social promover justicia social pero eso no quiere decir que el que se desarrolló en la pobreza o en la inequidad no puede hacer una potencia ¿te das cuenta? de hecho hoy tenemos una clase alta que no tiene recursos subjetivos ninguno ¿verdad? o sea yo trabajo en una universidad en Brasil privada de clase alta y yo muchas veces digo digo una metáfora ¿no? porque ustedes saben que yo no tengo nada de de neurorreductor pero el cerebro no es para tenerlo en una bolsita de nylon es para usarlo pero nunca lo han tenido que usar porque no saben ni pedir un botellón de gas y pagarlo y hablar con el hombre que lo instala se han perdido o sea hay una adolescencia hoy de clase alta ¿verdad? que usted la ve como yo diría fofa sin recursos sin capacidad de interactuar sin capacidad de contacto sin procesos de subjetivación alternativos ¿verdad? y mucho de ello es la idiotización que cierta forma de usar la tecnología nos conduce cuando perdemos el contacto con la cara y tenemos el contacto con con el celular eso a mí me pone mal que tú me vayas a visitar y de pronto vete ¿para qué me fuiste a ver? quédate en la casa bueno personal todo lo que comienza termina creo que estamos en momento de un buen final no sé qué ustedes piensan ¿verdad? estoy a disposición bueno déjame no ser de mago tampoco a disposición no ahora porque ahora estoy hoy tuve conferencia por la mañana he tenido actividades en la tarde pero mañana tenemos una actividad acá en la mañana que esa sí es cerrada del doctorado pero posteriormente si ustedes son de acá podemos tener alguna conversación pero acá porque yo realmente me cuido mucho la salud estoy enfrentando hace siete años un cáncer con metástasis de próstata no lo parece pero lo es ya voy a cumplir 70 años ojalá que no lo parezca pero también lo es pero mi dimensión subjetiva me permite vivir estos acontecimientos como experiencias de vida con alegría y sobre todo esto a mí me motiva mucho o sea confrontarme con auditorios que me resultan nuevos eso para mí es fundamental pero lo que sí cuido la salud o sea atento siempre después de almuerzo dormir una hora y media o dos horas costumbre que nos viene de nuestra herencia hispánica la famosa siesta que no hay nada más reparador que ella pero ella tuvo una juventud muy quemada ¿verdad? de mucha actividad de mucho descuido de mucha lucha ¿verdad? entonces ahora ahí está un momento de saberse administrar esto es una carrera de resistencia entonces no puedo gastar los recursos no puedo gastar todas las balas en un tiroteo las balas tienen que durar para la batalla entonces muchas gracias caballero primero por la atención por la acogida muchísimas gracias 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 gracias